La expresidente Milagros Ortiz Bosa se refirió este jueves al tema de la reelección presidencial. Asegura que no hay condiciones para que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse en el 2020. No tienen los votos y para conseguirlo tienen que seguir corrompiendo al país. ¿Le va a permitir a un gobierno corrupto que siga corrompiendo? Una frase que es de Albert Einstein. ¿Quién ha visto que con lo mismo se puede hacer algo nuevo? Ortiz Bosa también se refirió a la participación de la juventud en la política. Dijo que el Partido Revolucionario Moderno lo integran en su gran mayoría jóvenes. Desde luego, no, no me lo pregunte eso. Pregúntame la edad que tiene José Ignacio Paliza. Pregúntame la edad que tiene Carolina Mejía. Pregúntame la edad que tiene Farida Raful, Gloria Reyes, Ulises Rodríguez. En la edad de Wellington Arnaud. Nosotros hemos hecho la renovación. Nosotros le hemos dicho al país que íbamos a hacer una convención antes de... Y se la hemos hecho. Que íbamos a hacer un padrón y ahí está hecho. ¿Y por qué un padrón cerrado? Porque era lo financiable. El PLD se invita, se inventa. Un padrón abierto para no poderlo financiar. Y para crear problemas. Y para después decir que a lo mejor que lo cambien por otro cerrado. Cuando le preguntamos si aspiraría a un cargo político en el evento, expresó lo siguiente. No, yo aspiro a impulsar el cambio. Esa es la satisfacción más grande que puede tener un dominicano o una dominicana que ame este país. Esa es mi vocación, mi devoción y mi 24 al trabajo a partir de ahora. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.